Hola, buenas noches. Se habla Yvette. ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un sign, un cuadro, para usarlo ahora en verano. Va a ser con relación a limones, porque a todo el mundo le gustan las limonadas en verano. Yo voy a hacer un cuadro de limones. Vamos a empezar sacándole la parte de atrás. Vamos a ponerle una marquita. Entonces voy a empezar con esta. La vamos a poner aquí. Y entonces la palabra limón la voy a poner aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Cuéntenme, no he visto mensajes de ustedes diciéndome dónde quieren que trabaje. Yo estoy disponible. Ustedes me dicen, yo quiero ver que tú hagas algo en cerámica, o en un espejo, o en ropa. Es lo que ustedes quieran. Y yo, rápido lo hago porque yo lo que quiero saber es que ustedes, ¿qué quieren ver? ¿Qué quieren conocer de estos productos? En estos videos yo no estoy vendiendo nada. Yo no estoy buscando nada a cambio. Mi misión aquí es que ustedes conozcan esta compañía por la sencilla razón que yo toda mi vida he hecho manualidades y nada me había gustado tanto como me gusta esto. Entonces yo sé que hay muchas personas que están buscando algo para hacer que les guste, que les llene y por eso es que yo quiero que ustedes conozcan esta compañía. No vendo nada y no estoy buscando nada a cambio. Sí, me gustaría que me visiten en mi canal. Sí me gustaría que conozcan de la compañía. Es una buena oportunidad, les tengo que decir la verdad, es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad, ¿por qué no hacérselo saber a ustedes? Es una compañía nueva, es una compañía que está empezando ahora, que está empezando ahora. Es una compañía que si tú la quieres coger como si fuera tu negocio, es fantástico en estos momentos porque todavía no se ha dado a conocer bien. Ahora en julio, primero de julio sale el primer año. Entonces, siempre un dinerito extra cae muy bien. Eso entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no hacerlo? Puedes hacer como entretenimiento, lo puedes hacer para decorar tu casa, para hacer regalos, para decorarles ropa a los niños, para ti misma. Las cosas son, te entretienes y a la misma vez haces otras cosas, ganas tu dinerito y arreglas tu ropa diferente, le puedes poner flores, le puedes poner mensajes, lo que tú quieras. Eso entonces, ¿por qué no hacer? Ahora, solamente con 100 dólares y envío y el envío, ya tú puedes pertenecer a la compañía y puedes empezar. Ellos por 100 dólares te van a mandar alrededor de 250 dólares en productos y con esos 99 dólares. Sale como en 121 con el envío, automáticamente ya tú puedes empezar un negocio. Y si no es que te interese hacer un negocio, mira, cuando tú empieces y empieces a hacer los cuadros y empieces a hacer las cosas, la gente le va a gustar y te va a preguntar, ah, yo lo hice. Y automáticamente va a empezar el negocio sin tú darte cuenta. O si quieres hacer regalos, que si bodas, que si cumpleaños, que si crismas, las navidades, lo que tú quieras, lo haces aquí, te sale más económico y nadie tiene lo mismo que tú. Es bien divertido, lo pasas bien, te desestresas. Te digo, todo un besito para mí. Me voy a sacarlo ahora. Ok, ahí está la palabra limón. Entonces vamos a secarlo. Un momentito. Ahora vamos a poner esta otra parte. Pasarlo con la toalla, porque así, aunque esto es tela, pero hay algunas que traen mucha, mucha pega y no quiero dañarlo. Vamos a pasarle, lo voy a hacer en blanco, porque después le voy a poner el color. Voy a poner el amarillito, verdecito. A mí me encantan las limonadas, pero tú sabes que me gustan más con el limón verde que con el amarillo. Me gustan las dos, pero con el amarillo como es que me gustan más. No sé si es que cuando pequeña, mi mamá y mi familia la hacían con el verde. Y por eso yo creo que es que me gustan más. Me gustan las dos, pero con el amarillo me gustan más. Con cuidado, que no salga al otro lado. Yo creo que ahí se me salió un poquito. Vamos a ver. Cuando quite esto me daré cuenta. Ya sé. Pero, como me di cuenta, eso no es problema. Simplemente lo mojamos y lo borramos. Vamos a secarlo. Ahora quiero ponerle un limón aquí. Vamos a ver. Lo estoy tratando de inventar. Mirad aquí. Ok. Ahora ponemos un limón aquí. Y este lo voy a hacer amarillito. Déjame ver si tiene bobos. Porque como tiene mucho espacio. Yo creo que sí tiene bobos. Lo voy a dar directo. Vamos a ver. Esa es una de las piezas así. Que no tiene que tener mucho cuidado. Porque entonces, si le dejo ese aire. Si le dejo ese aire. Después se mueve y se daña el diseño. Las esquinas no importa si están pegadas o no. Lo importante es que el área sí esté pegada. Me encanta creer, Dios mío. Me fascina. Ok. Ok. Entonces ahora voy a poner la palabra limonada aquí. Entonces después abajo. Déjame ver si me va a caber o no. Tengo que tratar. Me va a caber. A ver. Strawberry. Estas son las clases de limonada que se van a vender. Se va a vender de mango. Y de pitch. ¿Cómo ustedes creen que se ve? Me gusta. ¿Verdad que sí? Vamos. Vamos a seguir. Seguimos. Paramos. Sí. ¿Qué más abajo? Ok. Voy a ponerla ya todas para tener más o menos una idea del espacio que tengo para poner las otras cosas. Entonces voy a ponerlo aquí. Cuérense que no haya aire. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerla aquí. Esta la voy a poner un poquito más. Déjame ver. Que empiece aquí. Ok. Y de mango. De mango yo creo que es la menos que me va a gustar. Y me encantan los mangoes. Pero limonada de mango como que no me llama la atención. Ok. Yo quería decir, si hay gente aquí que vive en la Florida. Yo vivo en la Florida. Vamos, mándenme mensaje. A lo mejor nos podemos reunir un día entre todas. O todos, ¿verdad? Y podemos sentarnos a hacer cosas. Mira, vamos a averiguar. Déjenme saber. Si hay alguien de Florida. California. Yo viajo mucho a California. A San Francisco. Si hay alguien de San Francisco. A lo mejor nos podemos ver y conocernos en persona. Y aquí tomamos. Lo que te dé más. Entonces. Aquí vamos con. Ok. Puse en agua. Entonces. El raspberry. Lo voy a hacer de este color. A ver. Porque así. Le doy color. A esto. Ok. El raspberry. Si tienen idea y me quieren decir. Estaba también por decirles que pronto voy a empezar con los videos en vivo. Ok. Los videos en vivo. Y ahí sí que vamos a poder hablar. Que vamos a. Me pueden hacer preguntas a la vez. Me pueden. Como te digo. Me pueden. Preguntar cosas. Podemos dialogar. Me pueden dar ideas. Me pueden decir. Mira. Esto. Hablo de este color. Y ya ustedes verán lo bien que lo vamos a pasar. Ok. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Que es increíble. Yo. Me levanto por la mañana. Y usualmente hago algo pequeño. Si no tengo que salir. Si tengo que salir. Estoy todo el día. Y ya a veces. Camino por la casa. A ver. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo hacer hoy? Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer hoy? Ya es automático. Y pues me dice. Un día me levanto. Y estoy yo como. Con tattoos por el cuerpo. Porque es que. Quiero arreglarlo todo. Ok. Que lo que estoy haciendo es. Llenando los espacios. Vacíos. Llenando los espacios vacíos. Y nada más. Que es algo súper fácil. Súper, súper fácil. Ahorita necesita agua. A ver. Un poquito de agua por aquí. Vamos con el mango ahora. El mango. Ok. Ok. Vamos a cerrar. Ya me estoy poniendo aquí. Lo que estoy. Porque. Si. Debe ser más fácil. Ok. Retiro esto. El mango. Ok. Ahora. Voy a coger. El verde. Yo necesito aquí. Con esta. Arreglarle la R. Porque como que no se ve bien. Vamos a ver. Así está bien. Yo lo que quiero es que se viera el palito este. Ok. Entonces. Ahora vamos con el verde. Voy a ponerle una hojita. Déjame ver si necesita aguita. No. Está perfecto. Ok. Entonces. En cada una de estas cosas voy a ponerle una hojita. Ok. Como por ejemplo así. Ok. Ok. Y aquí. lo que estoy tratando es de darle más vida ¿ves? ok y el mango mira con el poquitito nada más que cogí los hice los cuatro y todavía tengo aquí para echar en el jarro es que no se usa casi nada ok vamos a secar esto porque voy a seguir añadiendo cositas ok ahora vamos a ver que es esto si tengo una pinturita o algo borrarla ok ahora le voy a añadir esto aquí ok esto lo vamos a hacer en el color gris ok ok ahora voy a tratar de hacerlo también ok 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 ahora vuelvo le voy a poner un toque aquí aquí y aquí abajo ok ahora le quito vamos a secar ok entonces aquí arriba del limón no sé si ponerle estas hojitas aquí o si ponérselo aquí yo creo que se lo voy a poner aquí y también se lo voy a ponerle al limón ok 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 entonces lo voy a poner aquí ok y ahora me gustaría ponérselo aquí vamos a ver tenemos ya soja pero le da color y a mí me gusta que le dé color porque la base es negra entonces si tenemos color se ve mejor creo yo vamos a ver mira que lindo me quedó el limón y si que uno puede crear lo mismo poco a poco sin necesidad de déjame ver entonces aquí voy a ponerla así y voy a ponerla así ok y lo voy a poner amarillo pero también ok y lo vamos a terminar este lo pongo así ok y lo voy a poner los dos así para que se vea uniforme ok entonces voy a usar el amarillo ok vamos a usar este otro ok ahora lo sacamos como ustedes saben yo siempre que estoy trabajando con las plantillas tengo un poco de agua al lado de mí y según voy sacando las plantillas las voy echando en agua porque así no se me dañan y después las que las dejen agua se va saliendo la pintura poco a poco y cuando yo termino lo único que tengo que hacer es pasarle como le digo lo único que tengo que hacer es le paso un wipe le paso un wipe y ya automáticamente queda queda limpio ok entonces ahora vamos a preparar las limonadas ok y en las limonadas voy a hacer una de peach y voy a hacer una de limón ok entonces aquí colocamos esto aquí que lo tengo ahí vamos a ver porque esto sí no lo quiero dañar ahora parece que tiene por el lado ok yo le siento a él voy a hacerlo con la mano entonces lo voy a hacer con corpiche ok la otra la voy a hacer verde clarito porque va a ser peach no porque la otra la quiero hacer de limón verde como a mí me gusta el limón verde volvíte a digo me gustan los dos pero el limón verde no sé me gusta más ok ahora lo que voy a hacer con esto es limpiar esta plantilla ok entonces voy a coger aquí mismo voy a coger un wipe y lo voy a limpiar y lo voy a secar entonces podemos hacer la otra porque son diferentes colores y no las quiero mezclar ok ok entonces aquí lo que hago es limpio esto otra vez y la limpio por el otro lado ok y entonces limpio esto para que no se me vaya a suciar y pongo la plantilla aquí y la seco miren que rápido es y que fácil es limpiar las plantillas ok ya está limpia y es ready para usarla ok entonces ahora la ponemos aquí ok la ponemos ahí tapamos que no haya aire y le vamos a poner el verdecito claro ok donde está la celuleta ok 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 necesita agüita y le vamos a ponerle jugo de limón fresco y lo tenemos que secarla bien porque no hemos terminado todavía ok entonces vamos a secar pero no pero como que como que hay algo que me molesta yo siempre busco algo que me moleste para arreglar algo siempre pero creo que aquí aquí me gustaría rellenarlo más para que se vea como que el pote estaba lleno completamente vamos a ver y y pues y y y y y y y así como que se ve más llenito también aquí no sé lo mismo si tuve que se ve mejor y más llenito no sé por qué sería así pero no importa ok perfecto es aquí ok ok ahora vamos a sellar los más y ahora lo único que faltaría sería déjame sacar esto de aquí para que lo vean bien ustedes ahora lo que me faltaría aquí sería ponerle solbeto verdad y el solbeto se lo voy a hacer azulito para poner otro color y después que haga esto ya terminamos con esto ok que lindo muy para el lado aquí si les gustó por favor compártanlo denle con el dedito para arriba suscríbanse en el canal para que no pierdan ninguno de los videos que hago denle a la campanita para que les avisen cuando haga un video nuevo por favor por favor visiten mi página para que así puedan ver los diferentes plantillas que hay los diferentes colores de pasta de pizza los colores de tinta y suscríbanse para ver si podemos hacer un grupito en el cual podemos compartir ideas que es la razón por la más que me gusta de esto compartir ideas mandarnos fotos preguntar a veces uno compro una plantilla y dice voy a hacer esto y después lo voy a hacer nada no me gusta entonces podemos llamarnos mira que tú hiciste con esta plantilla dame idea que puedo hacer ese es mi propósito es lo que quiero pasarla bien conocer gente si alguien le interesa uno de los cuadros lo quieren comprar pues entonces yo le digo tú sabes que no lo voy a vender pero si tú lo puedes hacer ok este es el cuadro espero que le guste mírelo completito ok limón fresco squishy 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 espero que le guste nos vemos mañana ok bye bye